Un saludo para todos ustedes. Como rector de la universidad, quiero presentar a toda la comunidad académica y administrativa, a los empleados, profesores, investigadores de la universidad, un sentido, pesar y nuestra condolencia por perder uno de los ilustres javerianos, miembro del Consejo de Regentes, es el doctor Augusto Ramírez Ocampo, profesor de la universidad vinculado a la Facultad de Ciencias Políticas y al Instituto también de Derechos Humanos. Es una pérdida no solamente para nosotros, sino también para el país. Hay que reconocer el valor que Augusto Ramírez Ocampo tuvo de ser un defensor de la paz. En todos los escenarios donde él actuó, siempre tuvo presente la importancia de servir a la paz desinteresadamente y de buscar a través del diálogo las reconciliaciones de los colombianos. Para la universidad es una gran pérdida, para el país también. Por eso todos estamos muy sentidos en nuestro país a mes para toda la comunidad. Que el Señor bendiga esta acción de este hombre que como el mismo Jesús nos recuerda en las bienaventuranzas, bienaventurados los que trabajan por la paz. Augusto fue un gran trabajador por la paz.